Hoy es un gran día para mí, porque hoy es cuando después de cuatro años y medio de lucha inauguramos esta nueva sede de coche en España. Seguramente hoy para nosotros es un gran día, un día importante, que marca un camino que empezó, digamos, el principio de los años 80, el camino de nuestra empresa en España. La luz es evidenciar los aspectos de la arquitectura, de los espacios en los que habíamos. La arquitectura es un instrumento primario de marketing, de comunicación estratégica y es por eso que como convivencia hemos decidido desarrollar las arquitecturas primero recanadas con la arquitectura realizada en nuestra sede inglesa, con la arquitectura que hemos realizado aquí en España, llamando MIAS. Por esto quiero decir que es un proyecto que intenta avanzar o situarse en un contexto de innovación espacial, pero también en un contexto de innovación estructural, un concepto de innovación tecnológica y con una cierta honestidad. La arquitectura es sin embargo un simbolo importante de nuestra visión, pero también de nuestra realidad. Recordemos cuántas bellas arquitecturas hemos tenido desde hace años y cuántas arquitecturas han creado la cultura del país y han hecho conocer el país en el mundo. El edificio que puede reconocerse es una forma que la empresa puede asumir como propia, muy pocas veces una forma puede ser tan identificable como esta para una empresa que fabrica o que trabaja con la luz. El edificio corporativo asume una forma sin fachadas, asume la forma que se percibe en movimiento, que se pone casi de puntillas en el paisaje y intenta innovar no solamente en la definición espacial, sino también en el planteamiento estructural. Un gran, realmente fuerte agradecimiento a toda la estructura que ha trabajado dentro de la estructura española y por supuesto la estructura italiana, que ha trabajado en el proyecto que ha permitido a la empresa de llegar hasta donde estamos. En este sentido es cuando me siento más próximo a Igucini, cuando podemos compartir ese futuro. Yo creo que escribiendo en el libro de visitas hablaba de una ambición, yo creo que quizás es la palabra que más me interesa, la ambición que tiene Igucini y que podemos compartir desde dos puntos de vista muy distintos, pero que son absolutamente complementarios. Una confianza en el futuro, una confianza que la empresa era fuerte, es fuerte y será más fuerte en el futuro.